Apreciados socios e interesados en general, con mucho entusiasmo informamos sobre el inicio de clases de la Escuela de Música de APA el día lunes 27 de marzo del corriente año. Nuestra escuela fue reconocida por el Ministerio de Educación en 1981, siendo entonces el señor Crisculo Melgarejo presidente de la entidad. Por sus aulas han pasado importantes figuras de la Escena Musical Nacional y cuenta con casi 700 egresados, muchos de los cuales ejercen la docencia musical a lo largo del país. Renombradas figuras como Neneco Norton, Chono Duarte, Rubén Ortiz, Ciro González y otros han formado parte del cuerpo docente y además hemos tenido el privilegio de contar como docente y director de nuestra escuela al profesor doctor José Luis Miranda, con quien estuvimos planificando el inicio de las actividades de este año y a quien recordaremos con gran cariño por su enorme labor en favor de la educación musical del Paraguay. En la carrera de lenguaje musical otorgamos el título de profesor superior y desde este año, ya de manera presencial, volveremos a contar con talleres de instrumentos como ser guitarra popular, piano, batería, bajo eléctrico y arpa paraguaya. La Escuela de Música de APA con sus más de 40 años de historia está abierta a todos los interesados y la información está disponible en nuestras redes sociales y números de contacto de la institución.